¡Oye! ¡Tidas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! Calma, 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 calma. ¡Ah! ¿Qué coño quieres? ¡Calma, calma! ¡Te reviento la puta cena ahora mismo! ¡No vas a reventar nada! ¡Calma! ¿Que no? ¡Calm! ¡Ponte de puta rodillas ahora! ¡No me voy a poner! ¡No! ¡Que te pongas de puta rodillas! ¡Te he dicho! ¡Te vas a calmar! ¡Ponte de puta rodillas! ¡No me acorrales! ¡Te pego un puto tiro en la cena! ¡Soy Gustavo! ¡Te vas a calmar! ¡Con cuidado, hijo de la gran puta! ¡Suelta! ¿Qué le vas a hacer a Gustavo, señor? ¡Más te vale soltarme! ¡Antes de que te meta la pipa, abra el culo! ¡Relaxiación! ¡Está en disposición ahora mismo, señor! ¡Tranquilito! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Lo haría! ¡Faltan pelotas para disparar! ¡No, no me faltan pelotas! ¡Dispara! ¡Me sobra cordula! ¡Dispara! ¡No voy a despilar! ¡Me muero de ganas de que dispare! ¡Dispara! ¡Escuchadme! ¡A ti te va a matar el tiempo! ¡Végame un puto tiro! ¡Escuchadme! ¡Te faltan cojones para pegarme un tiro! ¡Járate la puta boca! ¡Mátame! ¡Venga! ¡Nadie va a disparar!